Dos niños fallecieron ahogados a causa de las inundaciones que se registraron en las últimas horas en Pakistán a causa del río Malir. Estamos hablando de una problemática que ya lleva varias semanas. Desde principios de junio se registran las lluvias monzónicas allí. Por cierto, es temporada de lluvias monzónicas en Pakistán, pero se han registrado pérdidas de todo tipo. Materiales, estamos hablando de 570 escuelas que se han visto completamente destrozadas y también, por supuesto, pérdidas humanas. Más de 500 personas han fallecido y tenemos que hablar también de un millón de desplazados. En este caso hablamos de estos dos niños que se ahogaron después de que un automóvil fuera arrastrado por una inundación que fue repentina allí en el río Malir, en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán. Más de 500 personas han rendido enиля de la ciudad portuaria de Karachi y en la ciudad portuaria de Karachi y en la ciudad portuaria de Karachi. Maryと Gar Mona Peter Rvos